¡Qué bárbaro! ¡Cuánta pureza hay en ustedes! ¡Qué bárbara! Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Ya casi un año de haber pisado esta increíble casa con tanto talento, que fue en noviembre del año pasado. Y bueno, el día de hoy nos venimos a divertir y de verdad a que la gente, nuestro querido público, se la pase con el mejor entretenimiento y nos acompañe hasta las 5 de la tarde. Hoy vamos a borrar, estamos decididos a borrar todo tipo de fronteras porque la música es el mejor pretexto para unir las naciones, mi Alan. Así es, familia. Y para seguir honrando a nuestros paisanos que luchan todos los días para sacar a los amigos adelante, pues vamos a ver. Hoy tenemos en una historia que debe contarse, hablaremos de grandes agrupaciones que han logrado borrar fronteras. Historias de lucha, de éxito que han dejado una huella muy importante en la industria musical mexicana desde la Unión Americana como Serena Quintanilla y Tokio. A los gabachos, a los gabachos, ¿no? Yo creo que a México, ¿eh? Bueno, y aquí vamos a borrar fronteras, mi Alan. Tú eres bien chismosote, eres bien fisgón. ¿Qué nos tiene por ahí? Oigan, familia, pues bueno, el fisgón de corazón grupero, pues vean nada más y nada menos lo que les traje. ¿Se me hace qué? Cuéntanoslo todo, Alan. Con Samantha, ¿eh? Oye, Sam, son gruperos que han triunfado en los Estados Unidos. Por ejemplo, mi querida, adorada y amada, Chiquis. Bueno, es que ella es del otro lado. Ella nació allá en Long Beach, en Playa Larga, ¿no? Está siempre cocinando. Mira, yo te voy a decir, Alan y mi querido Rafito, yo tengo como que mis pequeñas dudas. Jamás se ve en el video que ella se levantó desde temprano a preparar los taquitos, a cortar la carnita asada. Oiga, no, familia. No, ella quería contenido nada más para sus redes. Mira, mi Sam, ella siempre le ha cocinado a sus hermanos. Es algo que su mamá, Jenny, Jenny siempre también le compartió a Chiquis. Alan, tú estás igual que la chicuela, que te estás poniendo del lado de la querida niña Rivera. Imagínate que un día me invite Chiquis a su casa y me prepare un pozo. No, hombre, le terminas cocinando tú a ella. Yo también digo que te va a poner a tortillar el fogón, haciéndole aire al fogón. Oye, pero siempre ella, mi Chiquis, mi Chiquis está cocinando comida mexicana, pero aparte también me gusta mucho su... ¿Cómo se puede llamar? Outfit. Su outfit. Su outfit. Mira, mamás, ahí con su... No, hombre, pero te digo algo, ni se me antojan esos taquitos de esas tortillas. A mí, si de bolsada. Oye, de bolsada. De esas bolsas, de verdad. Tenemos... Es una gastronomía aquí en México para presumir. Yo creo que sí la hizo. Yo creo que sí la hizo la salsita, mis Chiquis, salsita verde. De corazón, mi perro. Por favor, por favor. Ganamos hoy. Samantha, hoy mueven esto, Samantha. Dame chance, dame chance. Se le están sintiendo, se le están sintiendo. Ok, ella también... Mujer o mujer. Ella también dice que es nueva, ¿verdad? Ella también dice que es nueva, pero bueno, ahí te va. Pongan las manitas atrás, no pueden voltear, recuerden. En el tema, basta ya de Jenny Rivera, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario cómo... Inciso A, echas a la basura. Inciso B, echas al olvido. Inciso C, echas a un lado. Botón a partir de... Ahora. ¡Venga, venga! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡Ahora! ¡Tantiana! ¡Tantiana, lo has ganado! No pueden voltear. No, no, no. Ok, tu respuesta. La verdad es que me late mi corazón, grupero, que es el inciso A. Ok, echas a la basura. Ha mencionado Tatiana, lo has ganado. Vamos a ver si esto es cierto. Continuamos en este programa que sigue borrando fronteras. ¿Tú tienes familiares en Estados Unidos? Así es, tengo familiares en California. Y yo en Miami, besos a mi madre y a mi padre. ¿Qué más tenemos, Samantha? Tenemos un avance, por eso no se lo pueden perder. Vamos a ver. Me siento muy orgullosa de ser mexicana. Bueno, ya estamos aquí de regreso en este programa donde seguimos honrando a todos nuestros paisanos que trabajan día a día para toda su familia. Incansables, ¿verdad, Samantha? Así es. ¿Y qué creen, chicos? Es momento de ir con una agrupación que sin duda ha borrado frontera. Ellos son de Modesto y Patterson, California. ¡Vale! Son Marca de MFA y nos presentan su más reciente, sencillo, Prindo, aquí en el escenario de Corazón Grupero. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!